Es oficial, vuelve Dani Rodríguez, el base del ascenso, el MVP de la segunda copa, quizás el uno más decisivo que ha defendido la camiseta morada y a día de hoy el mejor base ofensivo de la liga. Regresa dos veranos después tras conseguir el ascenso a ACB con el Real Betis hace escasos meses. Un seguro de vida en los minutos en los que se ganan los partidos, un jugador que pasó tres años en Palencia y firmó aquí sus mejores registros. Llega a sus 35 con un contrato por dos temporadas. Jugador veterano con sus pros y sus contras para el que se busca un complemento de igual nivel. El chocolate estrapa de Carles Marco quiere una pareja de bases con peso en la liga.